Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Uno de los temas que ha estado en la agenda de las notas internacionales es lo que tiene que ver con el canal de Suez. Este punto del mundo que genera y que por el lugar pasan pues buena parte del comercio a nivel global, casi el 10% de todas las mercancías pasa por ese punto del planeta. Mucho del petróleo pasa por ese punto del planeta y hoy se encuentra tapado, se encuentra bloqueado por un buque de carga, un buque de carga conocido como el Evergreen de una naviera que no sé qué fue lo que ocurrió. Por ello queremos platicar y qué bueno que podemos hacerlo con Astrid Karam. Ella es líder de Marine & Cargo en Marsh. Esta empresa que es líder también en carga a nivel global y líder en logística. Hola, primero Astrid te saluda y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muchas gracias por la invitación y poder conversar con tu auditorio sobre este tema tan interesante. Interesantísimo. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque vaya, uno si uno observa la imagen desde arriba, no hay margen de maniobra para que el buque quisiera dar una vuelta y regresarse. ¿Qué fue lo que ocurrió, Astrid? ¿Qué es lo que se conoce que tiene en este momento bloqueado el canal de Suez? Bueno, aquí va un poco de conocimiento de ingeniería naval. Y el tema es que, bueno, este buque, por las dimensiones que tiene, sus propias paredes sirven como veletas. Y en este momento, bueno, en esas últimas semanas, en Egipto ha habido mucho viento, ha habido tormentas de arena que, pues, por un lado, dificultan la visibilidad, pues, tanto de personas como de los capitanes de estos grandes buques que pasan por el canal. Y aquí fue parte de, pues, se estropea la visibilidad del capitán y que los vientos empujaran al buque, digamos, de un lado a otro del canal hasta que lo sacaron de control y vimos que quedó en esta posición, pues, de un lado a otro. En efecto, es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo. Imagínate tan grande como el Empire State, de largo. Entonces, de ese tamaño es el problema que ahorita está atascando, como bien mencionas, el comercio mundial. ¿Y qué se está impactando, Astrid? ¿Qué es lo que se está impactando en cuanto al comercio? ¿Qué está dejando de pasar por ese sitio? Porque ya van varios días, ya prácticamente va una semana de lo que está ocurriendo. Pues, por ejemplo, hay mucho gas y petróleo que va tanto de Asia y China como viceversa, ¿no? Rusia manda gas y petróleo a Asia por ese lado. También, por supuesto, bienes, pues, que podríamos esperar tú y yo en nuestra casa, cosas que la gente pide en AliExpress, en Shane, etcétera, o sea, commodities que la gente... No me digas que en Shane... No me digas que en Shane... Que la gente está esperando partes de la industria automotriz, por ejemplo, Chile, o ciertas partes. Sí, claro, que las automotrices en Europa están esperando y que vienen desde China. Por supuesto, commodities de agricultura, granos, frutas, verduras, que, pues, ahorita, obvio, están en un riesgo grande de descomposición. Y, por ejemplo, hay alrededor de 30 buques que traen, pues, ganado, ¿no? Ovejas, vacas y, pues, poca gente sabe esto. Pero cuando, pues, ahora sí que los desechos de estos animales producen gases que son altamente combustibles. Entonces, todos esos buques también están en riesgo de explotar. Entonces, sí hay varios riesgos e implicaciones, tanto en las cadenas de suministros de todas estas industrias y que, pues, obvio, van a repercutir en falta de entrega a tiempo, aumento de costos. Todos, de hecho, en el mercado de, por ejemplo, embarcaciones que transportan petróleo, ya se está viendo un aumento del precio de tarifas. El mismo petróleo ya está subiendo de precio. Entonces, sí vamos a ver en los próximos días o semanas que van a empezar a haber repercusiones en el comercio global. O sea, sí es una crisis que está a miles de kilómetros de nosotros, pero en cierto momento nos puede llegar a pegar en el bolsillo y en, pues, nuestros hábitos de consumo. Oye, Astrid, ¿y qué van a hacer? Porque hemos visto, de hecho, hasta se hizo un meme de una retroexcavadora quitando un poco de tierra para mover este monstruo que tú bien lo comentas, es el tamaño del Empire State, con más de 220 mil toneladas de peso. Son las dimensiones que tiene esto. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a quitar? Pues, en efecto, fuera del meme, ya se han retirado alrededor de 27 mil toneladas de arena que están alrededor del buque. Esto para tratar de, pues, liberar un poco de, pues, de espacio bajo de él. Esa es como la primera acción. La segunda acción es que ya han quitado agua de lastre a la embarcación y combustible, porque también, pues, el riesgo de que en algún momento de estarla tironeando y jalando, el buque pueda tener alguna fisura y derrama el petróleo. El combustible que ellos mismos usan para andar es también un riesgo. Entonces, ya están quitando esa agua y ese combustible. Están con remolcadores. Hasta el momento van 11 remolcadores, que es un tipo de embarcación especial para esto, tratando de jalarlo y tirarlo para ver si se mueve de un lado a otro. Ayer hubo un avance pequeño, pero significativo. Lo movieron 30 metros. Entonces, aprovechando que había marea alta, lo pudieron mover un poquito más. Y la otra acción que ya mañana van a empezar a tomar, porque, pues, ya vieron que estas dos primeras no han sido tan efectivas, ya van a empezar a descargar los alrededor de 6 mil contenedores de los 18 mil que tiene arriba la embarcación. Entonces, podrás entender que esto va a ser un proceso un poco lento. Entonces, va esto yo creo que para unas semanas más. ¿Unas semanas más? Oye, y la pregunta que todo mundo se hace, o que buena parte del mundo se hace, ¿el Canal de Panamá puede tener algún conflicto con estas características? Claro, el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Málaga, cualquier vía navegable en el mundo, o sea, inclusive, pues, aquí tenemos varios, en México tenemos varios ríos navegables, podrían sufrir algo así. Y, pues, obvio, entre más grandes son las embarcaciones, porque, pues, pueden transportar mayor cantidad de mercancía, reduciendo el consumo de combustible y, pues, también aprovechando la logística, por supuesto que siempre está este riesgo. Y lo que estamos viendo, sin duda, es que, pues, van a tener que invertirle mayor cantidad de dinero a este tipo de accidentes que se tiene, en particular en el Canal de Suez, y los otros canales, que como bien lo comentas, tienen también una alta capacidad de transporte de carga, pues, estar atendiendo lo que sucedió con esta circunstancia, y que no les ocurra en Panamá y en otros canales que se registran a nivel global. Entonces, para concluir la charla, Astrid, ¿cuándo crees que concluye esta crisis del Canal de Suez? ¿Y cómo va a concluir esta crisis del Canal de Suez? Yo voy a que serán algunas semanas, algunos días, en empresas y compañías como en la que yo trabajo, que somos Marsh, somos expertos en riesgos y soluciones y corredores de seguros, pues, hemos identificado, y de hecho, la semana pasada recibimos varias llamadas de nuestros clientes en Medio Oriente y África, preguntándonos qué iba a pasar con los seguros y las reclamaciones, porque, o sea, pues, sí, está esta embarcación, pero, por ejemplo, imagínate los sueños en las cargas que están arriba de los buques. Sí, claro. Están súper preocupados. Y, por ejemplo, se están preguntando lo que tú me estás diciendo. O sea, ¿cuánto tiempo más? Porque igual yo le puedo decir a mi cliente que su contenedor va a llegar una semana después, pero ¿qué pasa si esto va para dos meses más? Entonces, nosotros les recomendamos a los clientes que, pues, sí, sería muy fácil o quizás está comprometedor decirte y decirles a nuestros clientes una semana más o dos semanas más, porque realmente nadie sabe, porque de verdad es la primera vez que pasa algo así en el mundo. Entonces, más bien, invitamos a nuestros clientes y a todas las compañías que tengan alguna operación logística o cualquiera que reciba algún insumo de algún proveedor y tenga el compromiso de entregarle a algún cliente que estudien bien su cadena de suministro y los riesgos que esto implica. Claro, nadie se esperaría un riesgo así de la noche a la mañana, ¿no? Por supuesto que no. Si no, las primas de seguros y las pólizas serían carísimas. Oye, ¿cuánto se transporta a nivel global de carga? Me imagino que marítimamente es lo que más se transporta, es la manera en la que más se transporta carga. ¿Hay cifras de lo que se transporte a nivel global? A nivel global, bueno, pues, solo ahorita se están perdiendo 400 millones de dólares por hora que no está funcionando el estrecho. Entonces, imagínate la cantidad. O sea, entonces, pues, sí, el impacto a nivel global del comercio, aunque aquí solo, por ahí solo pasa el 10%, pues, el impacto global, pues, ahora con la economía globalizada, todos estamos unidos de alguna forma u otra. Entonces, por eso hace unos minutos mencionaba, las implicaciones serán globales. Bueno, Astrid, pues, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y sin duda, a ver si la próxima semana nos regalas otros minutos para ver cómo va la evolución de esto allá en el canal de Suez, que como bien lo comentas, puede sonar muy lejos, pero sin duda tendrá implicaciones en el comercio mundial de alguna u otra manera. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Astrid. Cuídate mucho. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.